Estadio vacío, pero no desanimado. El DJ Franklin Challenger se encarga de sustituir a la afición y anima los partidos del Fluminense en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. A raíz de la pandemia, el fútbol brasileño se juega con las tribunas vacías. Nunca había hecho nada parecido, nada de este tipo. Yo había hecho algunos eventos dentro del club. Luego recibí la invitación y me sentí muy honrado de representar de corazón a la afición de mi equipo. Y es una sensación que sigue siendo increíble, es indescriptible. El famoso apoyo de la 12 recae ahora en los DJ y en el volumen usado en sus partidos. El mayor desafío es acertar en las reacciones. Es por eso que tengo que estar siempre conectado en el juego, para poder reproducir las reacciones en el momento adecuado. Challenger es hincha del Fluminense, lo que facilita las cosas a la hora de elegir el ambiente sonoro. Cuando la afición está animando más al equipo, queriendo que el equipo vaya más alto, tienen un canto específico. Cuando anotamos gol, también hay un canto específico para no dejar caer al equipo, por lo que esta experiencia de la grada me ha ayudado mucho. Para el DJ de Fluminense, es una alegría inmensa llevar este apoyo a los jugadores y ser la voz de miles de personas.